¿Estás jugando al Football Manager 24? Sí. ¿Con qué equipo? Blackburn. ¿Y qué tal está de momento? Estoy en primera y sexto. O sea, no hay quejas de la directiva ni nada, ¿no? Está muy feliz la directiva y me quiere renovar. ¿A quién has firmado esta temporada? ¿A quién has fichado? Uf, un lateral derecho joven que estaba en el Liverpool, un escocés, pero ahora ya me ha espiado el nombre.